Soy como siempre deseándote, estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Siento la lluvia que me cae muy fría, que viví una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer, te pierdo entre un montón de sueños y principios y final Sin querer, deseo tus caricias y Hay momentos que soy yo que estoy saliendo y soñar no puedo más Me viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duerme más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duerme más Y cada día, cada día me duerme más Soy como siempre deseándote, estoy cansada de esperarte sin fin Y cada día, cada día, cada día me duerme más Sin querer, deseo tus caricias y final Hay momentos que soy yo que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor Sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por tu estrella Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por tu estrella Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por tu estrella Estoy llorando por tu estrella